Tuve COVID-19 que acaba de... todavía no ha pasado y estuve 17 días en UCI. ¿Te imaginas donde no hubiera estado en un sistema de salud? ¿Cuánto costaría? O sea, eso hubiera sido un costo tal vez imposible de pagar. ¿Qué sería de la población colombiana sin el sistema de salud? Y realmente el sistema de salud de acá para mí es de lo mejor que hay.